¿Qué tal? Buenos días. Aquí presentándoles un trabajo nuevo, mural, para cortes argentinos, el matambre. Es un trabajo precioso, muy bonito, de aerografía y pincel. También pintamos el piso, con pintura de secador rápido y le pusimos encima un sellador para cemento pulido, que endurece bastante bien, aguanta el tráfico. Ya que aquí los mosaicos ya estaban muy requemados por el tiempo, ya tenían mucho sarro también, entonces para evitar el gasto de poner el piso, pues el cliente nos pidió pintarlo. Le dimos esta opción que ya la hemos probado antes y sí sirve bastante bien para poder aprovechar este piso y no invertir tanto, ¿verdad? Porque es muy caro colocar este nuevo mosaico. Bueno, aquí están los dibujos, están muy padres, muy bonitos. Nosotros propusimos los dibujos, el fondo de maderas, de madera. Nos dio libertad artística al cliente, que es el obrador Orozco, obrador se llama, obrador Robles. Que ahora está manejando este concepto de las carnes asadas. Está muy de moda la cocina y él maneja la marca de Matambre. Por ahí pueden pasar por su página web, así tal cual, Matambre. Y bueno, nos invitó a decorar su local, que no tenía local, él hace puros eventos. Y se quedó muy bonito, muy padre. Es el cerdo ya asado, los tonos de madera, las tonalidades, están muy bonitas. Roble, caoba y madera natural. Es uno de los cortes Kobe, muy conocidos. Es un corte japonés, ¿verdad? Está muy padre. Pues es una muestra más de la calidad que manejamos. Y pues nos invitaron a realizar esto con mucho gusto. Y pues hicimos lo mejor posible, de acuerdo al tiempo que nos dieron. Y bueno, pues yo también les agradezco mucho sus likes, sus visualizaciones. Y pasen por mis páginas de trabajo, Rotulisto. Rotulisto lo pueden googlear y ahí encontrarán fotografías y videos de trabajos para inspirar. Trabajos para inspirarse. ¿Qué es lo que se puede hacer en pintura? Aquí pues también me hubiera sido recomendable poner un vinil. Vinil, pero la pintura tiene más categoría. Se ve más padre. Es impresionante, de veras, la paciencia que se requiere para realizar este tipo de trabajos artísticos y publicitarios. Muchísimas gracias. Y pues aquí los dejo con las imágenes. En la descripción del video están los teléfonos. Estamos en Querétaro. En la descripción del video están los teléfonos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.